La Secretaría General de Gobierno a través del Programa de Desarrollo Institucional Municipal realizó el lanzamiento de la convocatoria del Concurso Estatal de Innovación para el Desarrollo Institucional Municipal el cual tiene como objetivo promover en los gobiernos municipales un conjunto de acciones estratégicas que le permitan distinguirse como auténticos órganos territoriales de gobierno local con un nivel de desarrollo administrativo y de gestión eficiente Este concurso está dirigido a estudiantes de licenciaturas de diferentes universidades del Estado de Puebla y premiará el primer lugar con 50 mil pesos Informo para el Consulta, Genaro Cepeda